Este problema, que esta es la pregunta dos de la prueba del año pasado, ¿ya? Dice, el esquema representa un ciclo de potencia en el cual circula agua en estado estacional. Ya existen cuatro etapas en el sistema cuyo fin último es la generación de potencia eléctrica. Y básicamente tenemos aquí un punto uno donde se recibe ya vapor saturado a 10 par y este atraviesa una turbina. Recuerden que la turbina tiene un eje móvil y por lo tanto el sistema genera trabajo sobre la turbina. O si sobre estos ejes móviles y se produce trabajo, ¿cierto? Luego esto atraviesa un condensador donde se libera energía en forma de calor. Y luego se... En este caso hay una bomba que utiliza trabajo, ¿cierto? Para eventualmente movilizar este fluido hasta la caldera, donde en la caldera este fluido recibe energía y nuevamente comenzamos con el ciclo. ¿Sí? Algo, nosotros no habíamos trabajado aún con ciclos, pero sí habíamos trabajado, por ejemplo, con una turbina acoplada con un condensador, ¿sí? O era... No, con un compresor. Pero algo muy similar. Con respecto al diagrama, determine la eficiencia térmica del ciclo. Yo les voy a dar claramente cuál es esa ecuación de eficiencia y con eso vamos a poder calcular... Vamos a poder calcular todo y vamos por parte, entonces. Este enunciado ustedes me parece que debieran tenerlo disponible en Canvas. Lo tienen disponible, ¿cierto? No sé si lo pudieron descargar. Me parece que justo no estaba esta parte del enunciado, lo voy a subir de nuevo. Bien. Lo primero que nos preguntan es la eficiencia térmica del ciclo. ¿Cómo se define esta eficiencia térmica? La eficiencia térmica del ciclo se define como el trabajo neto realizado, el trabajo neto entregado, partido por el calor absorbido, ya desde esta fuente caliente. En este caso, nuestro trabajo neto sería... Nosotros, si se fijan, tenemos dos tipos de trabajo. Tenemos un trabajo en la turbina, ¿cierto? Que es un trabajo... Recuerden, en la turbina, con nuestra expresión de la primera ley, delta U es igual a Q menos W, donde el trabajo en la turbina, donde el trabajo es positivo, si es realizado por el sistema. Sí, y en este caso, este trabajo en la turbina va a ser un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque es el sistema el que permite que este eje móvil se mueva, ¿ya? Y en la bomba tenemos un trabajo que es negativo porque el sistema recibe energía en forma de trabajo para poder impulsarlo, ¿ya? Para que pueda ser impulsado y trasladado desde un lugar a otro, ¿ya? Entonces, el trabajo neto, en este caso, sería la suma de estos dos trabajos, ¿ya? El trabajo neto en este sistema sería el... Quiero ver qué de un valor positivo. Sería el trabajo de la turbina en valor absoluto, menos el trabajo de la bomba, ambos en valor absoluto, y dividido en el calor absorbido desde la fuente caliente, ya también en valor absoluto. Bueno, veamos entonces un poquito este diagrama. Voy a borrar esto que ya habíamos rayado. Tenemos que, para poder hacer estos cálculos, necesitamos, cierto, aplicar la primera ley a cada uno de estos sistemas. En particular, a este sistema turbina, cierto, y al sistema bomba. Sí, entonces, sí, prefiero ir así lentito. Para la turbina tenemos un punto uno y un punto dos. Necesito tener este dibujo. A ver, voy a tratar de dividir la pantalla de mi computador para poder ver el dibujo y poder ver esto. Y además, proyectar todo al mismo tiempo. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bien, se me había olvidado reanudar la grabación, lo siento. Pero ahora la reanudé. Ahora, lo que nos preguntan es, en la parte D, nos preguntan, la potencia consumida por la bomba, considerando este mismo flujo másico. Voy a rápidamente escribir el balance de energía. En un sistema abierto, no, esto es out. Que sería todos los M puntos por el H, más la energía cinética, más la energía potencial, menos todos los flujos de alimentación, por M punto H, más energía cinética, más energía potencial. Y nuevamente, nosotros estamos trabajando con deltas de energía cinética y potencial despreciables. En la bomba, trabajamos con condiciones netamente adiabáticas. Y por lo tanto, me queda menos el trabajo de la bomba. Va a ser igual al M punto por el H de salida de esta bomba, menos el H de entrada. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este caso? Nosotros, según nuestra versión de la primera ley, delta U es igual a Q menos W, donde el trabajo es negativo si es realizado sobre el sistema. Ahora nos vamos a encontrar con que el H out es mayor que el H in. Y entonces nos va a quedar un trabajo o una potencia negativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a calcular menos trabajo o la potencia de la bomba va a ser igual a mil kilogramos por minuto. Que vamos a trabajar en segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Y esto lo vamos a considerar. El H de salida de la bomba es el H4, que es 7,62,81. Y el H de entrada de la bomba es 678. Sería el H3. Sería el H3, déjenme verificar. Sería el H3, 6,75,89. 6,75,89. Y si se fijan, este delta es efectivamente, y esto es kiloyouro partido en kilogramos. Si se fijan, este delta es efectivamente positivo, por lo tanto, obtenemos la consistencia de la ecuación de la primera ley que nos dice que el trabajo de la bomba tiene que ser negativo. Pero la potencia de la bomba en el fondo va a ser un valor, el que nos importa es el valor positivo. Solo aquí yo quiero mostrarles que se da la consistencia en el planteamiento de nuestros balances. La consistencia de las unidades. Y si ustedes hacen este cálculo, van a llegar a que la potencia de la bomba en módulo es igual a 1,4 megawatts. ¿Dudas hasta acá? Bien, la parte E, y me parece súper interesante porque son problemas que nosotros igual podemos resolver en otros cursos. Entonces, es relevante que lo vean, por lo menos en este curso, que son los flujos de calor, QH y QC. El QH es, si ustedes van al dibujo de este enunciado, el QH es el calor recibido en la caldera y el QC es el calor cedido en el condensador y ese calor va al sumidero, ¿cierto? Y entonces, el QH nuevamente, voy a, por última vez, plantear la ecuación de energía. Q punto menos W es igual a la suma de todos los flujos de salida de los m punto por H más energía cinética más energía potencial menos todos los flujos de entrada. H más energía cinética más energía potencial, nosotros estamos trabajando con variaciones de energía cinética y energía potencial despreciables. Y tanto en la caldera como en el condensador, nosotros vamos a tener que no hay partes móviles, por lo tanto, el trabajo es despreciable y por lo tanto, el calor se calcula como el m punto H de salida menos H de entrada. ¿Alguna duda con esto? Y entonces, en la caldera, que es el calor absorbido, tiene que ser positivo, es m punto por, según nuestro dibujo, sería H de salida, sería el H1 menos el H4. Les recuerdo, el H4 es líquido saturado a 10 bar, y este es vapor saturado a 10 bar. Tenemos el líquido y el líquido saturado a 10 bar, por lo tanto, sabemos que H1 es mayor que H4, y por lo tanto, el QH es mayor que 0, que tiene sentido porque es un calor absorbido. El calor absorbido siempre es positivo, y entonces, vamos a asumir que estamos trabajando con los mismos mil kilogramos por minuto, o eran 10 mil kilogramos por minuto, eran mil. ¿Y yo con cuánto estaba trabajando? Con mil, ya, súper. Esto entonces va a ser igual a 1000 kilogramos por minuto, por un minuto, equivale a 60 segundos, y por el H1 era igual a 2778,1, y el H4, 762,81. Y entonces, este Q absorbido en la caldera, es igual a, lo voy a calcular. 1.000 dividido en 60 por 2778,1 menos 7, oye, no, ya, menos 7,68,81. Y a mí me da 33.488, recuerden que esto es kiloyoules partido en kilogramos, me queda 33.488 kilowatts. Y para el Q en el condensador, que es el QC, sería el M punto por, según nuestro diagrama, el H de salida del condensador es H3, y el H de entrada del condensador es H2. Les recuerdo que estos dos, ambas condiciones están a 0,2 bar, pero el H2 es, tiene una calidad 0,88, y el H3 tiene una calidad de 0,18. De esta forma, vamos a tener que H3, perdón, H3 va a ser menor que H2, ¿cierto? Mientras menos vapor tenga la corriente, menor entalpía tiene esa corriente, que se parece más al líquido saturado. Y como el H3 es menor que el H2, esta resta me va a dar negativa, y por lo tanto el calor me va a dar negativo, que tiene sentido, porque es un calor cedido por el sistema. ¿Ya? Y entonces, pero lo que nosotros vamos a querer calcular es el valor absoluto de este calor cedido por el sistema, es decir, el valor positivo, y va a ser 1000 dividido en 60 por el H3, vale 6.75.89, y el H2 vale 2.326.7. Y entonces, en valor absoluto, porque esto da negativo, es 27.514 kilowatts. ¿Dudas hasta acá? Bien, y por último, me gustaría revisar, la pregunta F, que es calcular el trabajo neto del ciclo, o la potencia neta del ciclo. Y esto sería igual a, en módulo, el trabajo de la turbina, menos, o la potencia de la turbina, menos, el trabajo de la bomba. Y nosotros habíamos calculado que el trabajo de la turbina era 7.5 megawatts, y el trabajo de la bomba, 1.4 megawatts, lo que nos dice que el trabajo neto de este sistema, o de este ciclo, el trabajo neto por unidad de tiempo, es igual a 6.1 megawatts. El trabajo neto, entonces, es el trabajo, comillas, ya, el trabajo realizado por el sistema, menos el trabajo realizado sobre el sistema. Sí, trabajo de turbina, menos trabajo de bomba. No sé si queda alguna duda hasta acá. Bien, entonces, hasta acá está lo que yo les quería mostrar, en esta clase, considerando lo que se ha avanzado en términos de los contenidos teóricos. Si ustedes se fijan, lo único nuevo acá es el definir la eficiencia, pero la eficiencia es básicamente una ecuación, así es que tampoco es un granito extra, pero el core o lo fuerte de esta clase tiene que ver en el usar las tablas termodinámicas con las que nosotros aprendimos a trabajar para determinar entalpías, y con eso calculamos trabajos y calores. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Bien.